Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Exatron México Titanes contra Héroes vive su etapa más compleja, en donde se están definiendo quiénes serán los contendientes a la gran final, que se toma de manera emocionante. Y es que poco a poco caminamos ya al último mes, que se va a tener del reality deportivo más visto de la televisión. La batalla por mantener un lugar dentro del reality show es algo que pocos realmente van a poder lograr y siempre va a ser más complicado para todas aquellas personas de los atletas que estuvieron desde el principio, peleando por ganar el certamen, como Mati Álvarez, Elliot Pulido o Evelyn Guijarro, entre otros. La posibilidad de estar a unas pocas semanas de llevarse ese trofeo y ese premio económico, es algo que puede motivar de manera importante a todos los competidores, y es por ello que cada eliminación es más dolorosa. Y se sufre más, sin importar si eres del equipo de Titanes o de los héroes. Y es que esta vez los spoilers hablaron y se adelantaron en tiempo real a la semana 28. Y es que después de Doris sale Javier, y después de Javi sale otra mujer azul. Lo sacó Dano Yola. Javier es el eliminado después de Doris. Eso es lo que se menciona en una publicación de Spoilers X-Men. Y es que la reina de los spoilers, Queen K, mencionó, aquí tienen, lo sacó el cortacabezas de los azules y se negaron a usar medallas con la eliminación de Javi Márquez. Y ustedes qué opinan, será verdad, será mentira, hasta que la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a este canal.